Cuando la brisa de invierno se cueva, por mi ventanita oigo sonar, oigo sonar. Como si un ángel con manos de seda, por mi ventanita, se oyera un madrigal, un madrigal. Tilín, 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 oye que bonito es el tilín, de las campanitas de cristal. Tilín, 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 campanas que cañen para mí, una dulce canción. Reír, 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 lindas campanitas de cristal, que suenan mis horas de dolor. Sonar, sonar, sonar. Solo para mí, solo para ti, campanitas de cristal. Solo para mí, solo para ti, campanitas de cristal. Yo tengo una muñeca, de boca chiquita, que dice te quiero, te adoro, mi vida, mi cielo, mi amor. Yo tengo una muñeca, trigueña y bonita, que dice te quiero, te adoro, mi vida, mi cielo, mi amor. Yo tengo una muñeca, que ríe y su risa, es canto que alegra mi melancolía y me mata el dolor. Yo tengo una muñeca, de boca chiquita, que dice te quiero, te adoro, mi vida, mi cielo, mi amor. Un día yo fui a un bebé, y estaban cantando a coro. Amo tía guá, amo tía guá, y el coro responde y dice... Un día yo fui a un bebé, y estaban cantando a coro. Amo tía guá, amo tía guá, y el coro responde y dice... Ea motiagua, ea, ea motiagua, ea, bombo motiagua, ea, bombo motiagua, ea, oh, llame chango, ea, chango motiagua, ea, chango la mole mi, ea, emoti semi, ea, y con ustedes, Julio César Estrada. ¡Vaya mi dick! Caballero, esto retumba, apenas sonó la viña, el muerto se fue de rumba. Oye, caballero, esto retumba, apenas sonó la orquesta, el muerto se fue de rumba. Caballero, esto retumba, apenas sonó la viña, el muerto se fue de rumba. Caballero, esto retumba, suena el bongón, retica la tumba, apenas sonó la viña, el muerto se fue de rumba. Y este es el sabor de la más popular de Venezuela. Caballero, esto retumba, suena el bongón, retica la tumba, apenas sonó la viña, el muerto se fue de rumba. Caballero, esto retumba, apenas sonó la viña, el muerto se fue de rumba. Lo le, 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 lo laila. Apenas sonó la orquesta, el muerto se fue de rumba. Apenas sonó la orquesta, el muerto se fue de rumba. Apenas sonó la orquesta, el muerto se fue de rumba. Apenas sonó la orquesta, el muerto se fue de rumba. Apenas sonó la orquesta, el muerto se fue de rumba. Apenas sonó la orquesta, el muerto se fue de rumba. Gracias.